Empezar a sonreír nuevamente en este país. Ocho días para un gobierno que se construye desde la raíz, desde la periferia. Ocho días para recuperar las banderas, para limpiar las camisetas de las marcas de nuestro país. El barribo social será parte del cambio en Colombia. Es con este momento que está pasando, de ni siquiera podemos expresarnos públicamente. ¿Qué es lo que nos prometemos cambiar? Gracias a mi gente. Vamos a romper esta violencia, dura lo que dure y cuanta lo que cueste. No pasarán. No pasarán. Vamos a liberar a nuestro pueblo. Vamos a liberar nuestro país. Francia, Colombia. Me llamo Francia Márquez y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Y en nombre de mi pueblo, de mi pueblo, de mi gente, de mi presidente, quiero que tú es la presencia. Gracias por ver el video.